El dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, descartó que el alza las tarifas del transporte público y la confusión en impuestos locales vayan a afectar electoralmente a este partido. En rueda de prensa, dijo que si bien es molesto para la ciudadanía cualquier aumento, también este debe reconocer las acciones que los gobiernos estatal y municipal hacen a favor de ellos. Anuncian autoridades del transporte público de pasajeros la credencialización para usuarios que reciben descuento y reiteran la advertencia de modernizar las unidades o retiran las concesiones. Hoy noté ya menos resistencia, hoy noté el ánimo de querer cumplir, creo que en un plazo estimo yo 60, 90 días, vamos a empezar a ver a los operadores uniformados y espero con la actitud correcta. Y en unos meses más se deben comenzar a ver unidades de otro tipo. Para que funcionen esas credenciales tienen que traer lectores y es una minoría los que traen lectores aquí en Ciudad Victoria. Laredo está muy avanzado en ese proceso, es la ciudad piloto, en el proceso de, no solo de credencialización sino de lectores y estamos por llegar a la tarjeta prepagada, que es un objetivo al que deberíamos de llegar todos. Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas protestaron en contra de la reelección de Jorge Certuche como director de la institución. La manifestación podría paralizar la actividad en el rastro TIF que brinda servicio de sacrificio para 150 carnicerías de la región. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.